...que hasta ahora no teníamos la resolución, no podíamos empezar ningún proceso y ahora mismo estamos redactando todos los pliegos para llevar a cabo la inversión y empezar lo antes posible. Empezar antes de primavera, tener ya terminado todo el trabajo. Pero vamos solo a consolidar los edificios. Hay una fase previa de trabajo arqueológico, por ser, sabéis que son bienes catalogados, cuando termina esa fase se consolida los edificios y las cubiertas, que es lo más importante, para que no se siga deteriorando. La siguiente fase será todo el acondicionamiento interior de los edificios. También sabéis que hay un convenio de diputación de Jaén anual de 130.000 euros que seguiremos incorporando al trabajo en el olor. Lo que nosotros queremos, todo este trabajo que se está haciendo tanto en el Congreso como en todo relacionado con el patrimonio, es seguir impulsando la construcción de la mina visitable, porque entendemos que uno de los caballos ganadores para que nuestra ciudad sea un revulsivo turístico. O sea, que el recurso, tanto cástulo como la mina visitable, creemos que son los dos trabajos en los que nos tenemos que centrar, aunque vamos a seguir, como veis, trabajando en los distintos aspectos para seguir atrayendo visitantes. Pero que el fin de las concejalías de turismo y patrimonio es poner en valor un cástulo y, por supuesto, la mina visitable de los lores.